Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo un accesorio que va a darle múltiples posibilidades a vuestro ordenador portátil. La pantalla expandible Mobile Pixels Duex Max nos da muchísimas opciones. Lo primero, dar las gracias a Mobile Pixels por enviarme una unidad para probarla y así poder hacer el review para vosotros. Empezando por la presentación, la caja es bastante rígida, algo importante, ya que así la pantalla va bien protegida. Dentro tenemos la pantalla, un cable USB tipo C y los acoples para pegar a la parte trasera del ordenador. Vale, pues ahora vamos a proceder a poner la pantalla en la parte trasera del ordenador. Lo primero que tenemos que hacer es limpiarlo bien, podéis utilizar un trapo o lo que sea. En la página, en sus instrucciones, recomiendan utilizar alcohol y tal, pero vamos, en principio, si tenéis el ordenador limpio, no sería tampoco necesario ponerle alcohol. Luego tenemos esta plantilla que viene ya incluida. Entonces lo que tenemos que hacer es centrarla lo mejor posible en la parte trasera de la pantalla y luego tenemos los cuatro imanes. Estos imanes ya en la parte trasera llevan un adhesivo. Veis aquí que lleva una pegatina. Dentro de la caja nos incluyen más pegatinas, ¿vale? Por si las queremos utilizar más adelante, ¿vale? Entonces, pues nada, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es alinear los imanes sin que se peguen entre ellos lo mejor posible para, digamos, ponerlos cada uno en un hueco, ¿vale? Entonces, nada, simplemente despegamos la pegatina y los vamos colocando cada uno en uno de los agujeros que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a hacerlo uno por uno. Se pegan bastante, o sea que tienen mucha fuerza los imanes estos, así que ir con un poco de cuidado de que no se os peguen entre ellos porque cuestan un poco de separar. ¿Vale? Tenemos aquí otro, y tenemos aquí el tercero, ¿vale? Y el último. Vale, ya hemos puesto los cuatro imanes, podemos separar la plantilla y ahora vamos a hacer un poquito de presión para que se pegue bien el adhesivo, ¿vale? Porque tampoco tenéis que presionar mucho porque tener en cuenta que está la pantalla ahí detrás del ordenador. Entonces, ahora, como podéis ver, aquí hay cuatro placas, ¿vale? Que van a ir alineadas aquí con estos cuatro imanes, ¿vale? Entonces, nada, simplemente vamos a colocarlo para que esto quede lo más en el borde posible, me imagino. Entonces, ¿vale? Y ya está. Ahora ya esto desliza, ¿vale? Pero lo que son los imanes están quietos. Entonces, en principio, ahora ya tenemos colocada la pantalla y vamos a ver cómo funciona. Vale, pues ahora ya tenemos aquí el portátil. Tenéis que ir un poco de cuidado porque pesa bastante la pantalla, entonces, si la ves demasiado, se tira para atrás enseguida, ¿vale? Entonces, una cosa a tener en cuenta que ese peso extra puede hacer que el ordenador vuelque un poco para atrás. Luego, tenemos que conectar los cables, ¿vale? Viene este cable que lleva un adaptador a USB normal y luego el USB-C. Entonces, podéis conectarlo con el que vosotros queráis. En este caso, lo voy a conectar por USB-C porque es el que tengo más cerca de donde están las conexiones del otro monitor y con el otro lo conectamos directamente al monitor. O sea, que conectamos uno aquí y el otro lo conectamos a la pantalla y enseguida ya el ordenador lo detecta, ¿vale? Lo sacamos y veis que ahora ya tenemos aquí la pantalla duplicada, ¿vale? Nos está pegando un poco el reflejo, pero lo podéis ver enseguida. Vamos a sacarla más, ¿vale? La sacamos del todo, ¿vale? Ahora sí que lo podéis ver mejor. Tenemos aquí las dos pantallas, ¿vale? Tenemos lo que sería el escritorio expandido en este caso. Si os fijáis, en este lado tengo iconos, cuando en este no tengo. Y si vamos moviendo el ratón, veis que el ratón pasa de una pantalla a la otra de una manera totalmente suave. O sea, que realmente funciona muy muy bien. Y la verdad que la calidad de imagen es excelente. Diría que es incluso mejor que la del ordenador porque lo que son los colores al menos son mucho más vibrantes. La pantalla del ordenador se queda así como un poco más blanquecina y aquí tenemos un color bastante mejor, ¿vale? Entonces, nada, como podéis ver el funcionamiento es súper básico. Simplemente tenemos que conectar el cable USB y no hay que hacer nada más. En 20 segundos, la primera vez que lo conectas, lo detecta y luego ya simplemente pues lo podemos configurar como escritorio duplicado o como extendido. Entonces, de esa forma vamos a poder trabajar. Y luego la pantalla la podemos utilizar de distintas formas que también ahora os voy a mostrar cómo. ¿Vale? En la pantalla, por ejemplo, se puede girar. O sea, podemos inclinarla un poco si no queremos tenerlas totalmente ampliadas porque nosotros vamos a estar más rectos del ordenador. La podemos inclinar un poco y de esa manera pues tenemos un ángulo mucho mejor para verlo, pero también incluso la vamos a poder enfocar para detrás. ¿Vale? Ahora pues tengo la pantalla enfocando para detrás. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues si estáis en una reunión o lo que sea, ¿vale? Imaginar pues eso, estáis en una mesa con mucha gente y no tenéis, por ejemplo, un proyector para poder enseñar a la gente pues un PowerPoint o cualquier cosa de ese estilo. Lo que podéis hacer es duplicar la pantalla, le pegáis la vuelta a la pantalla por detrás, ¿vale? Que se pliega prácticamente por completo y de esa manera tenéis una pantalla en la parte trasera de vuestro ordenador que podéis mostrársela a la gente. Pues eso, si estáis en una reunión o estáis digamos pues eso, en un sitio donde queréis enseñarle algún tipo de documento a la gente, en vez de estar ahí pasándoles hojitas ahí con copias del documento, directamente lo podéis proyectar y que lo vean a través de la pantalla trasera. Esto la verdad que me parece una función muy interesante, sobre todo pues eso, para empresas o sitios donde se hagan reuniones así de forma habitual y que no haya sitio, por ejemplo, pues eso, para poner una pantalla de proyector o una televisión grande o lo que sea, le acoplas al portátil un monitor de este estilo y ya está. O para gente, por ejemplo, pues eso, que tenga que ir dando pues eso, pequeños cursillos o lo que sea. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en MediaMar venían la gente de las marcas y nos daban los cursillos de cada marca, ¿no? Pues venía Samsung, venía LG y diferentes marcas. Entonces, pues claro, normalmente teníamos que estar poniendo el proyector conectado al portátil para ver que funcionara todo bien con las luces apagadas, tal. Pues aquí directamente, si la persona viniera con un portátil con un tipo de pantalla como esto, nos puede mostrar a todos los que estamos en la mesa rápidamente todo sin necesidad de estar apagando la luz ni conectando el proyector ni nada de ese estilo. Directamente le conecta al cable y listo. Así que me parece, pues ya os digo, una función que puede ser muy interesante en este aspecto, sobre todo pues eso, para gente que va dando cursillos y tal, me parece una opción interesantísima. Y luego nada, pues eso, si queréis trabajar a pantalla doble, pues lo podéis hacer porque te da el doble de pantalla. En este caso es una pantalla de 14 pulgadas, pero también hay pantallas más grandes, con lo cual pues ya es simplemente acoplar una para vuestro tamaño de ordenador. Está disponible en cuatro colores, plata, azul, granate y verde, por si queréis tenerla a juego con vuestro ordenador. La parte trasera es de aluminio y pesa 826 gramos, por eso os digo que hay que ir con cuidado al abrir la pantalla, porque el peso puede hacer que se caiga para atrás. La pantalla mide 14,1 pulgadas y tiene una resolución Full HD. Alcanza una iluminación de 300 nits, lo que está muy bien para una pantalla de este tipo. El refresco es de 60 Hz, que es el mismo de la mayoría de pantallas de portátil. Por el lateral derecho lleva dos puertos USB-C. Si lo conectamos al ordenador, únicamente necesitaremos un cable y ya está, pero si lo conectamos a un teléfono móvil o a la Nintendo Switch, es posible que necesitemos un cable para la corriente y otro para la imagen. Si el teléfono puede transmitir corriente a través del USB, únicamente necesitaremos un cable, pero si no tiene esa función, tendremos que conectar la pantalla a la luz. Para poder conectarla a un teléfono, es necesario que el USB del teléfono sea al menos 3.0, ya que si no, no va a poder sacar imagen por el USB. Por ejemplo, todos los teléfonos que tenga la función DEX de Samsung se pueden conectar, o en este caso el LG Wing, que también puede enviar la imagen por USB. Por desgracia, no es compatible con iPhone, ya que no hay ningún adaptador que transmita la imagen a través de Lightning a un USB-C. Por la parte trasera tiene tres botones, con los que vamos a poder manejar el menú de la pantalla. En definitiva, por 330 euros, tenemos una pantalla que nos puede dar muchísima utilidad extra. A favor tiene la calidad de imagen, que es incluso mejor que la de mi portátil. Tiene un color más vibrante y alcanza más iluminación, además de tener muy buena resolución. También la facilidad de uso, ya que solo tenemos que conectar el cable USB y listo. En contra que hace el ordenador bastante más pesado, y si abrimos mucho la pantalla, se va a caer hacia atrás del peso, por lo que tenemos que ir con cuidado al usarla. Abajo voy a dejar el link a la web de MobilePixels del modelo, por si queréis ver las características, y si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.